...los signos que hago para así poder aprenderlo, ¿vale? ¿Vale? ¿De acuerdo? Venga, vamos a empezar. El signo de zorrito sería con las orejas y el rabito, ¿vale? Zorrito, sería el signo de zorrito. Un día, por la mañana, estaba el zorrito durmiendo y se despertó. ¡Ay, qué sueño! Tenía muchísima hambre, muchísima hambre. Y ahora vio que amanecía, que ya hacía el sol y que estaba muy despejado, el cielo azul y todo. Y dijo, ¡ahora tenemos mucha hambre! ¿Qué podemos comer? No sé, me apetece comerlo. ¡Ay, una tortilla! Una tortilla española. ¿Os gusta la tortilla española? Sí, pues al torrito también le gustaba muchísimo, ¿eh? Y tenía tanta, tanta hambre. Así que, loco, voy a ver si encuentro comida. Busco patatas y tenía en casa, pero le faltaban los huevos. Así que, el sol dijo, me voy a ir a buscar huevos a ver en el campo, en la montaña, a ver si encuentro alguno. A ver, ¿vale? Ahí, que se va en su cueva el zorrito, salió fuera, vio todo el cielo despejado, el sol brillando. Y dijo, a ver si tengo suerte y encuentro los huevos que necesito, porque tengo que comer una tortilla gigante. Gigante, 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 porque tengo tan riquísima hambre. Así que, vamos, se va, empezó a andar, a andar, buscando, a ver si encuentro por el campo, por él, por él, por él, por él, por él, buscando, buscando, buscando. Los huevos, y de repente encontró. Ahí va, encontró en una pradera con hierba, encontró huevo. Un huevo, pero claro, el polvo huevo, algo es algo, ¿no? Pero es poquito, necesito más. Así que sí, voy a seguir buscando. ¿Queréis que siga buscando huevos? Sí o no. Sí. Vale, pues, así que sí, andando, buscando, 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 caminando para mi campo, y encontró. ¿Qué fue? Ahí en medio del barro y tal, encontró otros dos huevos. Sí. ¿Tú qué? En total, ¿cuántos huevos tenía ya? Tres. ¿Tres? Muy bien, pero pensó, vamos, con tres huevos solo, no creo que sea suficiente, voy a buscar más, a ver si tengo suerte o lo encuentro, ¿no? Así que continuó, el zorrito, buscando, andando, caminando, caminando, andando, andando, y buscó. Ahí, y encontró, en una montañita pequeñita, había más huevos. ¡Ay, qué bien! Total, ¿cuántos huevos tiene ahora? Cinco. Cinco. Cinco, muy bien, encontró dos más. Así que pensó, una tortilla con cinco huevos, no sé si serán pocos, quiero más. Más grande quiero la tortilla porque tengo mucha hambre. Así que, no sé si será fácil, a ver si tiene suerte. Y siguió andando, 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 y había un montón de tierra, así que dijo, me voy a ir a la zona de la playa a ver si tengo suerte y encuentro. Y de repente vio, una montaña de una santa de arena y le dijo ahí, seguro que voy a encontrar más, pero escarbar, escarbar, y encontró un huevo, nada más. Tenía ya cinco, más, y me voy a ir a la playa, porque aquí no, hay muy pocos huevos, así que, ojo, o sea, me voy a ir de la playa y me voy a ir al bosque. Voy a ver si busco en el bosque. ¿Creéis que encontró? Vamos a ver. Llegó al bosque y, en un árbol, en una rama de un árbol, hay un nidito, y dentro del nidito, miró, ¡ah! ¡Anda otro huevo! Pero era muy pequeñito, muy pequeñito. Así que, ¿cuántos huevos tenía ahora? Siete. 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete. Pero, ¿qué son? Son pocos de huevos. Además, el nido, este, el último nido, el huevo que he encontrado, el nido muy pequeño, no me va a ser suficiente para hacer una tortilla. Venga, voy a continuar buscando, 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 caminando, caminando, y, mira, en un árbol, en el tronco de un árbol, había un agujerito, miró, dentro, metió la cabeza. Ah, ah, un huevo también. Así que, ya tengo suficiente. Yo creo que ya, ahora, no me hace falta más, así que me voy a volver ya a mi cueva, porque tengo un montón de hambre y tengo una gana de hacer una tortilla, así que se fue con todo su huevo, con el camino, para recordar dónde estaba su cueva, caminando, 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 hasta que, justo de sorpresa, encontró, mira, un huevo, encontró este, una suerte, porque él no lo buscaba, ni nada, pero, en mitad del camino, apareció este huevo enorme, y quedó súper sorprendido, el zorro contentísimo, 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 porque ahora, ¿cuántos huevos tenía ya? Ya tenía diez, ¿no? ¿Tenía diez huevos ya? Tenía diez huevos, uno, a ver, dos, tres, cuatro, cinco, siete, nueve, diez, nueve, diez, ya tenía diez huevos. A ver, tenéis que, a ver, que, 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 estudiar más matemáticas, ¿eh? Para que se vuelva a sumar bien. Muy bien. Venga, así que se fue muy contento, y volvió ya a hacer su tortilla contentísimo, pensando en la tortilla, así que fue con mucho cuidado, para que no se le cayera los huevos y se le rompiera. Llegar nada con cuidado, con todos los huevos encima, y ahí, mira, iba con todos haciendo equilibrio, es muy profesional, ¿eh? Como si fuera un trabajador de un circo, haciendo equilibrio, pasó los huevos, iba relamiéndose, pensando en la tortilla que iba a hacer y las ganas que tenía de comerla, así que se metió a su cuerpo, y se puso, se puso, se puso en delantar, se empezó a preparar ya, a ver que estuviera todo limpio, empezó a lavar los huevos, pues, claro, de andar por el, por igual que vosotros, pensáis que cuando vais a casa, primero tenéis que lavar los huevos antes de comer, ¿no? O de cenar, o de desayunar, ¿verdad? Pues igual, así que es para lavar los huevos y cocinar. Ahora que ya ha estado con todos sus, 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 sus cosas preparadas, con sus huevos allí, súper contento, y ahora, cogió el primer huevo, para cascarlo y abrirlo, para hacer la tortilla, ¿vale? Ahora, a ver, a ver cómo empieza a cocinar. Ahora, ¿cuántos huevos quedan ahora si uno ya tiene un patito? Uno, nueve. Nueve, tenía diez, confió uno, me da nueve, porque al abrirse uno, bueno, dijo, va, da igual, no pasa nada, me quedan nueve, no está mal para hacer la tortilla, así que... Ahora sí que no voy a matar al patito, pobre niño, ya tengo un nuevo amigo, así que lo aparto a un ladito, y de repente... ¡Oh, una vez! Se volvieron a mover los huevitos a pie, ahí salieron tres. Cocorrito. ¿Y el gorrito? ¡Ay, que está alucinando! Ahora, antes yo, que él tenía muchísimos huevos para hacer la tortilla enorme, y ahora, enorme, y ahora tengo vida haciendo la tortilla más pequeña, porque me faltan huevos. ¿Qué animales son? ¡Un cocodrillo! ¡Un cocodrillo! ¡Ay, y el gorrito, rinfo, va, la tortilla, me voy a quedar con hambre, seguro, voy a tener que ir a buscar huevos después, porque se me han abierto tantos... Bueno, chicos, bueno, ¿queréis que mate a los cocodrillos? No, ¿verdad? ¡No! ¡Claro! ¡Cocodrillo! Así que, ahora, ¿cómo era el signo de este animalito? ¡Apatito! Y ahora, se los va a poner juntos con los cocodrillos, también. Y ahora, ¿cuántos huevos le quedan? ¡Seis! ¡Seis! ¡Claro! Y ahora, ¿se abrirá alguna más, creéis? Sí, sí, a ver, a ver, a ver, ¿creéis que han operado una más? ¿Por qué? ¿Y qué animal creéis que saldrá? ¡Una vez tú! ¡El avestruz se lo voy a coger! ¡Una vez tú! A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué es lo que tenemos ahora? ¡Claro! ¡No se la ponen! ¡No se la ponen! ¡No se la ponen! ¡No se la ponen! ¡Abre cuatro! ¡Oh, un zorrito! ¡Otra vez se quedó! ¡Ah, empiezo ya a enfadarse un poquito! Porque ya cada vez le quedaban menos huevos. ¡No puede ser! Yo quiero hacer una tortilla y comérmela ya y no van a hacerse huevitos. Así que además, cada vez, cada huevito es un animal diferente. ¡No lo entiendo! Así que son los flamencos, mirad, hacen signos los flamencos. Flamenco. ¿Cómo? ¿Cómo? Al pico y luego al pico, como no veis cuando van comiendo, que van moviendo al pico así. O también se puede hacer el cameco, porque le van a dar siempre una punta de las patas, ¿no? El flamenco. ¡No se la ponen! ¡Venga! ¡Sentara! ¡Oh! Así no se hace, no hace falta de correrse de pie, como que le va a hacer y ponen... No hace falta levantarle la pierna suya de verdad, sino con las manos ya se hace un cameco. ¡Ay! Ahora, otra vez... ¿Lo va a matar? ¡No! ¡No, no, no! ¡Es muy malo, eh! ¡No se hace! Así que nada. Ahora, ahora con tu huevo le queda. ¡Cuatro! 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 Pues nada. Ahora, antes teníamos el... ¿Cómo era el chinote? ¡Ato! ¡Aquitos! Luego nos va a hacer las patasitos. Y ahora los flamencos. ¡Tres! Acordaros, flamencos, flamencos. ¡Venga! ¡Muy bien! Así que ahora los cuatro huevos ya solo le quedan al zorrito. ¡Veos del hambre! 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 ¿Creéis que sabrían más huevos? ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué preferís? ¿Que coman los tortillos o que sabran más huevos? ¡Que se hagan más huevos! ¡Que se hagan más huevos! ¡Sí, coman los tortillos! ¡A ver, a ver! ¡Vamos a ver! ¡Torres! ¡Yo no! ¡Porque no me va a dar un cacho! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se abrió otro huevo! ¡Es pequeñito! ¡Y salió! ¡Qué animal es! ¡Una tortuga! ¡Una tortuga! ¡Así es! ¡Es una tortuga! ¡Una tortuga! ¡Una tortuga! ¡Una tortuga! ¡Una tortuga! ¡Una tortuga! ¡Una tortuga! ¡No! ¡Porque se le abren todos los huevos! ¿Porque se le abren todos los huevos? ¡No entiendo! ¡No! ¡Y cada uno de un animal diferente! ¡Mmm! ¡Así que...! ¡Lo mata a la tortuga! ¡No! ¡Bueno! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Va a preparar! ¡Junto con los otros animalitos! ¡Que teníamos! ¡Cómo era este! ¡Papito! ¡Papito! ¡Papenco! ¡Papenco! ¡Y ahora! ¿Cuál me falta? ¡Tortuga! ¡Ah! y ahora cuantos huevos le quedan? 3 y van a salir mas ahora a ver si no se rompe ninguno mas si 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 quiero que quiero a ver a ver que pasa a ver a ver otro huevito que se abre pero el mas pequenito de todos que encontro un pajarito y el pajarito que hay es un colibrí es como un pajarito pequeñito es un colibrí y ahora el corrito ya estaba deprimidisimo deprimidisimo enfadado y deprimido o solo me quedan los huevos y ahora yo estaba imaginando buscando y con la tortilla que iba a hacer y ahora se me ha ido abriendo todo y no voy a poder comer nada asi que se enfadó se enfadó nooo nooo el pajarito la mento la tortuguita y el ultimo que encontro el colibrí muy bien y ahora se ha mirado un poco mas siiii 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 a ver a ver a ver que pasa ooo 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 se abrio ya el corrito ya ya no puedo mas ya estoy super enfadado porque yo quiero comer ya mi tortilla cuando voy a poder comerla asi que que animal es un búho un búho porque los dos por la noche siempre estan mirando asi con esos ojitos atentos verdad asi que ese es el signo del búho el sobrito ya estaba bien enfadado asi que ahora que hace? lo mata? nooo otra vez a ver cual era este la tortugua papecos 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 paquitos y el ultimo que encontro cual era? el el último el cubo bueno pues ya super enfadado porque se le abrian todo lo que le queda se le abrirá o no? siiii se abrirá nooo pero le tiene que comer la tortilla jove a ver a ver a ver a ver no quiere que se abra que se abra que se abra ah por ahora parece que estan ahi esperando todavía no sabio asi que todos los animales empezaron a llorar todos a gritar por que? por que crees que lloraba? que siñan fame la no que siñan fame siñan fame niñan fame siñan tenia caratero venga asi que todo el tiempo y ahora tengo solo para hacer una tortilla para mi y no va a haber suficiente para todos estos animalitos y todos a llorar a llorar a llorar asi que no sabi frå vamos a ver si quem se va a abrir si que si que si que si que si que si no,거' no,que' 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 no ooooo que no,que' no,que' no jajaja oh o re ¡Gracias!